. Después de que Douglas Martin decidiera terminar a la bella Janet García, usuarios de redes sociales criticaron la acción del joven, por ello el ex de la famosa chica del clima decidió mandar un mensaje. El jugador profesional de Call of Duty explicó que terminó con Janet García porque quería pasar más tiempo con los videojuegos. Los internautas criticaron el motivo por el que Douglas dejó a la atractiva mujer. El también youtuber mandó un mensaje a su ex y a todos aquellos que lo juzgaron. A través de Instagram, Douglas publicó una fotografía de él y Janet muy sonrientes. El joven señaló que muchos lo tacharon de loco, pero destacó que ambos tenían caminos diferentes. Sé que mucha gente, pienso que estoy loco, pero siento que vamos en dos caminos diferentes y, por difícil que sea, es momento de seguir adelante. Espero que pueden apoyar esta decisión y sigan apoyándola a ella también. . Asimismo, Douglas destacó que Janet García es una persona increíble y genuina. Hasta el término de esta edición, la imagen obtuvo más de 140.000 corazones rojos. El exnovio de Janet García hizo oficial su separación a través de un video en su canal de YouTube, en el que el joven de 23 años reveló lo siguiente dos puntos. A diferencia de Douglas, la chica del clima ya no tiene ni una fotografía con su ex en su cuenta de Instagram y expresó en Twitter que tenía el corazón roto. Gracias por ver el video.